¿Ser o no ser? ¿Mañana? Sí, es verdad que es un partido muy importante para nosotros, para seguir la competición, para seguir con opciones, porque ganando mañana estaremos en una situación que, entre comillas, podemos controlar luego en los dos últimos partidos. Va a ser complicado hasta el final de los partidos en el grupo, es un partido que tenemos mañana muy duro, muy complicado y después jugando contra el Barça un partido en la prórroga y un partido que lo teníamos casi en la mano es difícil, pero bueno, yo tengo mucha confianza en el equipo, somos conscientes de la importancia del partido mañana, les conocemos muy, muy bien, hemos jugado dos veces en el último mes, entonces no hay muchos secretos, no hay muchas cosas, muchas trampas, va a ser un partido que lo van a decidir los jugadores de sentido, quién va a estar el buen día, de acierto, la defensa va a ser importante para los dos equipos y bueno, yo creo que se va a decidir el partido en detalles. Aparte de esos detalles, podríamos decir que en los últimos partidos nosotros lleváis una tendencia, de alguna manera, ponemosle positiva, ascendente, con un nivel de juego muy bueno, en cambio, como bien sabes, Valencia en los últimos cinco partidos ha sufrido cuatro derrotas, quieras o no, yo creo que la moral y la confianza te la toca, eso es un aliciente para vosotros. Bueno, no creo que juegan en casa, es un equipo ganador, es un equipo que tiene carácter, es un equipo que tiene que recuperar sus asociaciones, es la mejor para ellos jugar un partido así, tan importante como era mañana. Nosotros sí que estamos bien últimamente, después de un periodo con malos resultados y un muy mal partido en Riga, hemos recuperado muy rápido el equipo físicamente y mentalmente, sí que estamos jugando muy bien, hemos mejorado mucho la defensa, que ha sido uno de los problemas mayores que tuvimos, pero el Valencia Basket es un equipo que tiene jugadores con mucha calidad, tiene jugadores determinantes y bueno, a ver mañana cómo va a desarrollar el partido.